Oye, Fulanito, te vieron en la esquina, Fulanito, a las dos de la mañana. Fulanito, te vieron en la esquina, Fulanito, a las dos de la mañana. Lleva algo en los bolsillos pa' tu manchana, Y a la jara no le teme, es un gran. Oye, Fulanito, elija usted buenas canciones, Porque esta noche le haré buenas peticiones. Es la colora perfecta, libre o la franco ya, Eso sí viene en la llave, en la guaracha. Y el consuro alegra mi vida, Sánchez mi razón, que es que yo soy así, ¿y qué le vamos a hacer? Fulanito, malasca, en el solar, De bacha y cumbacha, y un palo pa' cumbacha. Fulanito, malasca, si derrumba y bailar se trata, A fulanito no hay quien lo aguante, Si lo ves por aquí, lo ves por allá, Siempre guillao y con mucho pelante. Fulanito, malasca, en el solar, De bacha y cumbacha, y un palo pa' cumbacha. Fulanito, malasca, en el solar, De bacha y cumbacha, y un palo pa' cumbacha. Fulanito, malasca, y un palo pa' cumbacha. Bueno Bilbao, con este tema nos vamos, así que todo el mundo a vacilar y a bailar con tu orquesta del solar, sabroso. Y le pregunto una vía pa' mi gente, ¿cómo la está pasando? Fulanito, malasca, en el solar, 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 De bacha y cumbacha, y un palo pa' cumbacha. En congresos y festivales, Fulanito está vacilando, y si toga los del solar nos dicen, ¡Vamos, muchachos, que están arrollando! Pulanito Malanga, en el solar, en el solar, de marcha en cumbacha y un palo pa' cumbacha. Mira, pero de marcha en cumbacha, tirando en tu pastillito, y míralo allí, ya lo encontré, ese tipo es mi sosito. Pulanito Malanga, en el solar, de marcha en cumbacha y un palo pa' cumbacha. Y el otro día, lo encontré y me comentaba, oye mi rojo, el mojito no está de nada. No se goza que en el barrio, desde que el solar no está, y aunque trate de invitarlo, son igual que va. No se goza que en el barrio, no hace falta que la pierde, todas las noches disfrute, con toda mi gente. Ustedes, mi gente, nos vemos. Gracias, Bilbao. Orquesta del Solar. Muchas gracias, mi gente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.